La sociedad protectora de animales y venimos a invitar a la comunidad de San Rafael nuevamente a acompañarnos el sábado siguiente, el sábado 15, a realizar la campaña de la donación de granito de alimento para los animales que están en el predio municipal donde vive Carmen López. Si quieren acompañarnos también vamos a tener alcancías, vamos a tener animales en adopción y ahí mi compañera les va a contar todo lo que debemos a las veterinarias y lo que necesitaríamos que nos ayudara la comunidad. Queremos pedirles ayuda además del alimento para los perros de Carmencita. Tenemos muchas cirugías de atropellados que suelen ser bastante costosas. Pueden fijarse en la página, están todas las fotos de los perros, de los que se les ha hecho, las curaciones, la medicación. Pueden escribirnos a través de la página para donar o pueden acercarse el sábado. Desde las 17 tenemos las alcancías. Debemos más o menos unos 3.500 pesos en curaciones, clavos, vendajes. Además queremos recordarle que la veterinaria municipal está castrando gratis porque seguimos encontrando muchos cachorros en la calle. Es totalmente gratuito, se saca turno en la calle Lugones 85 de 7 a 13. También se vacuna contra la rabia, también es gratis. Pueden llevar perras, perros, si tienen alguno en el barrio, en la cuadra, también pueden llevarlo. Es gratis. Igual que castrar, también si tienen una perrita en la cuadra, llévenla. Así nos evitamos después tener perras que tienen crías en las acequias. Y bueno, la superpoblación. Para colaborar es a través de la página, nos dicen, coordinamos para que se acerquen o nos acercamos. Y si no, ahí en el kilómetro cero, que la gente va y colabora. En general, con lo que colaboran en los sábados de la campaña, conseguimos pagar las veterinarias. Por eso les recordamos que a los que puedan, se acerquen. Gracias.